Todos los jóvenes que están aquí en esta noche yo les quiero hacer una pregunta Ustedes saben cuando va a ser la última vez que Dios le va a dar el privilegio de poderle dar un beso, un abrazo a su mamá No lo sabes, porque hay mamás que mueren a los 30, a los 40, a los 60, a los 80, nunca se sabe Por eso la Biblia dice honralos para que te vaya bien, no dice si se portan bien, si son buenos padres La Biblia dice honralos tú, porque un papá te marca la vida y una mamá para bien o para Señorita, cuando uno se manda de esos cóndoros que duran 9 meses Todas tus amigas, tus mejores amigas se van a burlar de ti Al principio te van a decir te vamos a apoyar, pero eso es mentira ¿Sabes quién se va a quedar ahí? ¿Sabes quién? Tu mamá, que al principio va a rabiar la vieja, va a llorar de rabia, pero después te va a decir hijita levante la cabeza Usted no es ni la primera ni la última, ya a su hijo y a usted aquí no le va a faltar nada Y he visto madres trabajar por esos nietos incansablemente Joven, cuando usted se case y le vaya mal en el trabajo, en la casa de tu mamá y de tu papá Siempre va a haber un plato de comida para ti Tus amigos no van a llegar ni siquiera con pañales para tu hijo Pero tu papá y tu mamá van a ser el brazo que te va a sostener en los peores momentos de tu vida ¿Sabes? A veces nos avergonzamos de nuestros padres por ser cristianos Y aún porque son pobres nuestros amigos tienen mejores zapatillas que nosotros Pero no te olvides, joven señorita Que ellos dan lo mejor que tienen Para que a usted no le falte una zapatilla ni una bota Y mañana cuando seas una adulta te vas a dar cuenta De lo que dice la palabra del señor Honralos Mañana vas a querer comer fideos de la mamá Y ya no hay Mañana vas a querer un abrazo de ella Y ya no se puede